Si, no estás soñando, próximamente saldrá al mercado una mini consola de Neo Geo, que incluye más de 40 juegos que marcaron la infancia y adolescencia de muchas personas. Algunos de los títulos son The King of Feetor, Metal SLUG, entre otros. Un verdadero aparato de la nostalgia, y como lo puedo tener ya, se puede preordenar a través de la plataforma de Amazon Japón, y tendrá un costo de 12.420 yenes. Moneda japonesa, lo que equivale a unos 2.300 pesos mexicanos como es la consola. La mini consola asemeja ser un maquinita de videojuegos y tiene una pantalla LCD incluida. Tiene la opción de ser conectada también a un televisor mediante cables HDMI, lo que te permitirá disfrutar de una mejor vista de los juegos. Aún no se conoce la versión americana de la consola, pero si la nostalgia y ganas de tener uno de estos aparatos en tu poder, no dudes en entrar ya a la página de Amazon en Japón. Podría interesarte, Disney suspende spin-off de Star Wars, hasta nuevo aviso. Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón harán un remake de Las Brujas. Estos son los reyes que se coronarán en la marcha LGBT Gerardo V. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!